¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos gente? Pues vamos con otro vídeo para el canal y en esta ocasión gente vamos a hacerle review a los dos extremos chavales a Toko y Kambi y a Greenwood. Primero vamos con Greenwood chavales y luego vamos con el bueno de Toko y Kambi. Gente, los dos chetaísimos, los dos muy muy chetaos. Vamos a empezar por el bueno de Greenwood gente, vamos a ver las extras que ya les hemos visto mil veces, pero vamos a repasarlas un poquito así por encima. Media punta de refuerzo de habilidad, el bueno chavales, el bueno, ¿vale gente? A ver, en velocidad, finalización, tiro lejano, ojito al tiro lejano, muy buen tiro lejano, buenísimo. Regates, agilidad, equilibrio, control de balón. Gente, este extremo chicos, para mí, yo creo que en mi opinión es el mejor extremo chavales que hay ahora mismo, ¿vale? Mejor que Salah, mejor que, en mi opinión, ¿eh gente? Siempre en mi opinión, ¿eh? Mejor que Salah, mejor que Iñaki Williams, lo he probado chicos, ya es una locura gente, veámoslo en acción a este hombre chicos. Bueno, a ver, también lo que digo siempre chicos, a estas alturas del juego ya chavales, todos los jugadores que salgan 108, incluso 106, ya están muy chetados, ¿vale gente? Lo que pasa es que algunos tienen detallitos chavales, ¿vale? Como por ejemplo este Green Book que tiene cositas, gente que no tienen los otros, no me preguntéis el qué, pero ya sabéis chicos, las sensaciones que tienes al coger a un jugador chavales, pues que notas que es muy bueno, ¿vale? Y yo con este lo he notado, con este Green Book he notado, he notado cositas chavales, he notado que se mueve perfecto, los chutes chicos, muy efectivo a la hora de chutar, el tiro de calidad es una locura gente. Yo creo que en mi opinión este es el mejor extremo de momento, todavía quedan eventos y tal, pero lo que hay hoy en día chicos, en mi opinión este Green Book es el mejor, ¿vale? No tiene el de tacón a tacón, pero bueno, también lo he dicho alguna otra vez, no todo es el de tacón a tacón, hermanico, ¿vale? Que el de tacón a tacón es efectivo, pero la elástica también es efectiva chavales, si la utilizas bien, ojito con la elástica que es buenísima, ¿vale gente? Ya veréis algunos goles de elástica con este hombre, que es un golazo, ¿vale chavales? Así que nada, ahí lo estamos viendo gente, fijaos que se mueve muy bien gente, la elástica que tiene buenísima chavales, también es asistente, ojito que también te mete pases, que dices hermano vaya pase que te has sacado ahí gente, hay algunos jugadores que los pases flojean bastante, sobre todo los delanteros y extremos. En tema de pases muchas veces dices hermano, ¿pero dónde va ese pase? O sea, es todo lo contrario a lo que quería hacer, pero en cambio este Green Book notas que te da buenos pases, ¿vale gente? Eso lo he notado también, y nada gente, lo típico de un extremo, a ver, no todos, pero este precisamente sí chicos, agilidad brutal gente, y chute, el chute también es una locura chicos, vais a ver, es que chicos, he metido unos golazos con este hombre, no tanto goles como con toco de cambio, pero sí golazos, ¿vale chavales? O sea, golazos, ¿vale gente? Fijaos cómo se mueve ahí caracoleando perfecto gente, elástica, vamos a ver, nada, el chute F, el chute F, venga, aquí diréis, el gato ha forzado el córner, pues bueno, venga, vamos a pasarla en corto, aunque no lo conozco de nada, y luego me jugó asqueroso, pero bueno chavales, para que no se diga, ¿sabes? Venga gente, vamos a seguir viendo aquí movimientos del bueno de Greenwood, fijaos ahí, contra Shao chavales, velocidad perfecta, cuidado Shao que le han disparado, un francotirador se ha caído al suelo, y vamos a ver el primero de los golazos chavales, ojito, ojito el gol gente, se ha llevado ahí a Shao, lo ha dejado tirado, y el chute con potencia, vamos a ver más cólicos de este hombre gente, fijaos ahí el amado de tiro, perfecto, vamos a ver, y el golazo, se estira el portero, pero nada, F para él. Vamos a ver chavales, siguiente jugadita, ojito, elástica, la pierde, le cae el rebote, recupera a su compañero, se la pasa a mago de tiro, ojito al tiro de calidad que tiene este hombre chavales, que como dije de Coutinho, también es como muy abierto, hace una parábola muy ancha, y gente, pues el portero muchas veces no llega, bastantes veces no llega, vale chavales, fijaos ahí elástica, también la fuerza se nota bastante, fijaos ahí que ganan los envites, ahí otra vez en el choque no lo tiran y puede continuar, esto es un golazo gente, fijaos, elástica gente, fijaos la elástica, es muy muy efectiva, vale, el de tacón a tacón, la elástica es como más versátil, puedes hacer más cosas con la elástica, el de tacón a tacón solo es para correr, vale, en cambio la elástica puedes hacer más cositas, vale chavales, venga, fijaos ahí otro gol a pase de toco, el bueno de toco, que lo veremos después, y vamos a ver chavales, ojito ahí, la ruleta, se molestan los dos defensas, elástica para meterse entre medio de los jugadores y mirar el golazo chavales, por toda la escuadra, te clava los tiros de calidad por la escuadra gente, vale, meteré golazos con este Klingwood, chicos, y aparte también os vais a divertir con él, es el típico jugador que te diviertes con él jugando, porque es un yoga bonito chavales, venga, vamos a ponerle nota a este hombre, chicos, pues bueno, para mí es un 10, como extremo derecho es un 10 chavales, además tiene el refuerzo bueno, la elástica, muchos rasgos especiales, gente, un 10 para mí este hombre, vamos ahora con el siguiente chavales, este hombre, ojito con toco de cambio y gente, porque me ha sorprendido muchísimo, y es muy bueno gente, me preguntaréis, ¿es mejor que Turán? ¿es mejor que Martial? gente, en mi opinión, sí que lo es, vale chavales, es posible que el refuerzo sea un poco F, el refuerzo de Turán es bueno, es el bueno chavales, pero no sé gente, este hombre, sobre todo en los tiros, o sea, este hombre no te falla ninguna, o sea, es que no te falla ninguna, fijaos ahí que tiene 140 de tiro lejano chavales, de finalización, gente, que no te falla ninguna, con este me he inflado a marcar goles, no es tan ágil, no es tan ágil al 106, ¿vale? porque luego lo veremos al 112, no es un jugador de que digas que te pueden mover, a ver, sí que puedes, sí que se puede gente, puedes hacer jugaditas buenas, pero no tanto como por ejemplo Martial, que Martial es un yoga bonito, pero este hombre chicos, es un toro, ¿vale gente? aparte, el de tacón a tacón, ya sabéis que está chetao gente, y te clava, pero es que te clava goles de todo, a ver, también falla gente, todos fallan, pero chicos, he notado de este jugador que es como un delantero, gente, es un delantero en la banda izquierda, ¿vale? es una locura los goles que mete, o sea, me he inflado, a ver, este fallo, porque esta es culpa mía, porque he dejado el botón apretado mucho, quería asegurar y me he pasado de asegurar, ¿vale gente? así que ahí no lo ha fallado, él he sido yo, que he pecado de querer asegurar chavales, pero a ver, fijaos que también tiene movimiento, también se mueve muy bien, tiene buena agilidad chicos, pero no es un Martial, ¿vale? no es un Martial en temas de agilidad, pero chicos, en temas de gol, es una locura gente, o sea, este hombre es que las mete todas, las mete todas, digo hermano, pero, ya veréis algunos goles que digo, este será difícil de meter, del suelo también, chutando desde el suelo, metiendo goles, gente, chicos, yo creo, a mí me ha gustado mucho, yo creo que como extremo izquierda, yo es que lo veo, para mí, para mí yo creo que es el mejor, chicos, que podéis tener, ¿vale gente? a ver, Turán también es bueno, Martial también es bueno, ya tenéis que fijaros en el refuerzo y tal, la química que os de, chicos, pero en tema de in-game, ¿vale? hablando de in-game, chavales, los que jugamos cara a cara y que a ver, a lo mejor no nos importa tanto los refuerzos o la química y tal, yo para mí, yo me quedaría este, yo me quedaría este toco de cambio, chavales, si yo tuviera un extremo izquierdo, lo más seguro, sí, segurísimo, tendría a este hombre, ¿vale chavales? porque fijaos, gente, que las clava todas, es bueno en velocidad, chicos, es rápido, es fuerte, tacón a tacón, efectividad cara de portería 95%, ¿vale? porque no las mete todas, pero sí muchísimas, ¿vale gente? así que nada, este toco de cambio, pues, es recomendadísimo, fijaos ahí este movimiento que hace ahí, chavales, porque yo no hago nada luego con el joystick, pero hace como una especie de amago de tiro, fijaos ahí, pam, ¿habéis visto? como una elástica o algo raro, chicos, pero eso lo hice con el joystick, o sea, lo hice sin querer, venga, fijaos ahí el golazo, chicos, lo que digo, marca golazos este hombre, ¿vale? desde su casa, te mete goles, aparte la velocidad que tiene y el de tacón a tacón, eso lo hacen casi imparable, chavales, toco de cambio, ojito, ojito, otro para mí, jugador revelación, junto con Paulsen, también jugadores que a lo mejor los tapado, ¿vale gente? que fijaos este gol, también, no es un gol espectacular, pero es un gol difícil, chavales, vamos a ver más golitos de este hombre, fijaos ahí que se tropieza con la pelota, pero va a meter otro gol desde el suelo también, chavales, es un killer, ¿vale? es como un 9, es como un 9, ¿vale? gente ahí, cuidado con fuerza, se lleva el balón, buen quiebro y gol, chicos, no sé cuántos goles llegué a meter con este hombre, igualmente, no los puse todos, no los puse todos, porque muchos eran muy iguales, y tampoco quería poner todos, chicos, pero fijaos, fijaos que es un killer, chicos, rotísimo este hombre, gente, vamos a ponerle nota, a ver, como extremo, no le pondría un 10 por el refuerzo, ¿vale chicos? pero sí le voy a poner un 9,5, un 9,5 para este toco de cambio, y gente que me ha sorprendido muchísimo, y vamos a verlo al 112, chicos, vamos a verlo al 112, y fijaos las estas que alcanza al 112, porque aquí ya se pone la cosa, ojito, fijaos el tema de velocidad y tiro, 140, 140, 140, 140, volea, 140, regates, 138 de agilidad, ojito, que al 112 este hombre, es una locura, gente, recomendadísimo este toco de cambio, fijaos que tiene fuerza, bastante fuerza también, chavales, agresividad también, control de balón 140, ojito, alto y bajo, o sea, es puro atacante, ¿vale? gente, tiene tiro de calidad, ¿vale? se nota porque las clava, así que el bueno de toco, recomendadísimo, y ya para terminar el vídeo, chavales, despedíamos aquí la locura a mitad de semana esta, chavales, el evento este donde jugabas cara a cara y ataque enfrentado, chicos, nada, sacábamos los jugadores, también unas cuantas moneditas, y nada, gente, muy buen evento, me ha gustado mucho este evento, chavales, ya no queda nada, casi, quedan cuatro cosillas, y ya pasaremos al siguiente, chavales, y hasta aquí el vídeo, te dedico, ya sabes, lo de siempre, hermanico, suscríbete, dale a like si quieres, y si no quieres, también, que nosotros seguiremos subiendo vídeos, aunque no nos vean, y, ¡JESUCRISTO!